¿Qué me asusté de nada más sirve si nunca escuchaste lo que yo dije? No seré como tú, no seré como tú, no Así no se trata una herida, me hiciste odiar la vida Yo nunca hablé mal de ti, en internet te vi, nunca logré decir nada de verdad